Charles BBQ es una de las hamburguesas que más me han recomendado en este rato pero la vengo a probar con mi amigo Charlie de Tico Sneakerhead ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Yo claramente no soy Cher como Chus pero sé mucho de zapatos y me encantan las hamburguesas así que te vamos a ver No, y más que ahorita estamos empezando con esta nueva sección de burgers que vos vas a ser Felicitado Vamos a traer papitas Sí, todavía Yo pensé que era solo la burger Dios mío Bueno, huele bien Huele bien Está recién hecha también Aquí estamos en el parqueo de Charles BBQ comiendo una fresquita Yo pedí la... No sé si se dice HDP o HDP HDP Yo pedí la Double Cheeseburger Esta tiene doble torta smash con queso americano trae como una panceta que que tiene la pinta que ellos hacen Cheers Están muy buenas A mí me habían comentado que era muy grasosa pero hoy está muy bien Yo voy a ser honesto Yo había visto fotos y videos y siempre dije como que había tenido reviews mixtos por lo que había oído pero la verdad estaba bastante bien Wow No sé si tuvimos la suerte de llegar un día que que todo estaba perfecto pero Sí Y tal vez donde acababan de abrir también También Sí, es que hay muchos factores que que a veces afectan como la hora Yo me imagino que un sábado en la noche es otra historia pero bueno buena suerte con la que topamos Ah, está ahí buena No está rajada Sí Con las papas Está para comprar ¿verdad? Ajá Está para normal Está bueno Así que ya está como más crujiente Algo que me sorprendió yo no sabía eso es literalmente un foot truck con meses o sea súper lindo el local pero es un foot truck Tengo entendido y puede que esté equivocado que ellos empezaron con ese foot truck haciendo solo el foot truck Ok Y ahora que dieron el local metieron el foot truck ahí me parece que hace todo el sentido y probablemente les haya sido un poco más barato ¿A mí? Claro Buena, man No, man, bueno O sea, de una vez se va al tope esta hora, ¿no? Eso, güey Súper jugosa Está realmente buena Más legal, sí, o sea Me sorprendió heavy Bueno Quedamos pero impactados Charlie, ¿qué decís de esta hamburguesa? ¿Cuánto la calificaste? Está realmente buena O sea, yo soy muy fan Voy a decir esto, ¿ves? Yo soy más fan de Five Guys que de In-N-Out Ok Así decirlo, para que me entiendas la diferencia como de hamburguesas Esta estaba realmente buena Es como una hamburguesa real Como que la carne se siente muy buena, man Me gustó muchísimo Estaba súper jugosa Definitivamente volvería mil veces a comprar aquí Las papas Las papas Estaban bien A mí me supieron como las de KFC, man Yo pensé que iban a ser más Taco Bell que KFC Cuando las vi Lo cual es algo bueno para mí Y eran más KFC Sí, eran como más KFC ¿Cuánto le das a las papas? Yo no soy muy papero Le voy a dar un ciento Está bien, man Muy bien Papita, sí les voy a dar un cinco, man Yo soy fiel amante La papa natural ¿Qué gusta? La papa natural tiene su brete, man Y entonces cuando yo encuentro una buena papa natural Por eso la hypeo mucho Full, claro En esta sí no se esforzaron nada Así que le doy un cinco Y a la burger Uff Es que como no ¿Cuál? Nueve puntos La hamburguesa sí está perfecto Espero que en esta aventura Que Charlie y yo Vamos a tener de hamburguesas Nos topemos un buen contrincante Pero en este momento La número uno A Charles BBQ Yo me pedí la HDP Y le tengo que dar Igual que Charlie Un nueve puntos Demasiado top, man En serio Una buena hora Ya piénselo bien Y Pedimos dos diferentes Y las dos estaban realmente buenas Así que Buena buena Entonces a Charles BBQ Le damos una prueba Buena la HDP